hola bienvenidos una vez más a vida con rosy hoy les traigo esta deliciosa receta vamos a preparar corazones de nopal acompáñame los ingredientes que vamos a ocupar son corazones de nopal aquí son aproximadamente 2 a 3 pencas de nopal también vamos a ocupar 4 chiles cascabel o chile rojo como tú lo conozcas en tu país en tu ciudad el chile seco la mitad de la cebolla también vamos a ocupar la mitad del tomate o del jitomate tres dientes de ajo grandes unas ramitas de cilantro un diente de ajo y media cuchara de cominos enteros también vamos a ocupar lo que es sal y consomé en polvo pero si no tienes consomé en polvo puedes utilizar de los cubitos y un poco de orégano pero el orégano es al gusto de cada quien así que dicho esto comenzamos vamos a poner en este sartén una taza de agua voy a prender la estufa ya tiene la taza de agua voy a acomodarla bien ahí está y vamos a coser primero lo que son los chiles secos es el chile cascabel como tú lo conozcas en tu ciudad o en tu país bueno y hervió ya es momento de pagarle porque ya están nuestros chiles ahora lo que vamos a hacer vamos a licuar los chiles le puedes sacar la semilla antes de coserlo o cuando ya estén cocidos solos también se salen lo que son las semillas en muchas ciudades lo conocen como chile california pero es chile cascabel o chile seco ese también lo consigues en el mercado libre mira aquí vamos a ponerle los tres dientes de ajo para empezar a licuar la media cuchara de cominos enteros aquí te la muestro también le vamos a agregar lo que es media cuchara de sal y ahora le vamos a poner el caldo o el agua donde hirvió nuestros chiles sin poner las semillas las semillas no las vamos a poner ahí te las muestro y ahora es momento de empezar a licuar nuestra salsa roja así que vamos a licuar bueno ya le vamos a apagar a nuestra licuadora y ahora lo que vamos a hacer vamos a reservar continuamos en un sartén grande vamos a prender la estufa y vamos a agregarle ahí te muestro le vamos a agregar dos tazas de agua para coser nuestros corazones los corazones te comento que son de zacatecas y este ahí fue donde yo los compré así que aquí te los muestro los para la gente que no sabe qué son los corazones son el nopal de una penca y los abren para sacar el corazón por dentro le tienen que quitar lo que son sus venas y quitarle todas las espinas esos son los corazones ya le puse el ajo y ahora le vamos a poner lo que es la media cuchara de sal ahí te la muestro y dejaremos a que esto se cosa o que hierve por 20 minutos así que vamos a dejar a que se cosa mientras se cosa en los corazones vamos a cortar la mitad de la cebolla esa cebolla también la compré en colotlán zacatecas es cebolla de rabo y viene bien fresca así que vamos a cortarla en trozos medianos o como tú la quieras cortar ok yo la voy a cortar en media luna pero a la mitad de la cebolla voy a mandar saludos a mis nuevos suscriptores muchas gracias por suscribirse a mi canal sigan lo haciendo y suscríbanse y denle like manita arriba para seguir trayendo más recetas vamos a partir lo que es el tomate o el jitomate como tú lo conozcas también voy a mandar saludos para el estado de méxico para veracruz para puebla para michigan también tengo suscriptores de italia de brasil de colombia este de perú también tengo suscriptores de ahí que me siguen también vamos a mandar saludos para zacatecas para colotlán los sauces también tengo gente que me sigue de ahí mil bendiciones para todos ustedes bueno ya termine aquí se los muestro vamos a reservar mientras ahora vamos a quitarle las hojitas al cilantro les recuerdo que también ya tengo en mi canal de cómo conservar el cilantro por un mes y medio para que ustedes no batallan el día que no tengan cilantro y ya sepan cómo guardar y conservar recuerden que las ramitas de los tronquitos del cilantro no los tiren esto nos puede servir para cuando ustedes aquí se las muestro para cuando ustedes hagan un caldito lo pueden hacer o hacer un piquito de gallo que es tomate cebolla de chile con eso bueno ya enfoque la cámara aquí para que ustedes puedan ver el momento en que ya esté hirviendo los corazones y ya es momento también ya de pagar a la estufa ahí se las muestro ahora voy a pagar nuestra estufa y listo ahora lo que voy a hacer con este colador vamos a escurrir los corazones le vamos a quitar todo lo que es su baba recuerden que la baba del nopal en ayunas les ayuda mucho para la gente que tiene azúcar o la gente que si quiere poner a dieta se lo pueden tomar en las mañanas un vasito y les va a ayudar muy bien a su organismo el nopal tiene muchas propiedades muy buenas bueno ahora en un sartén vamos ya aprendí la estufa vamos a agregarle lo que es nada más un chorrito de aceite nada más es un chorrito media cucharita nada más de aceite pero si ustedes no quieren utilizar aceite lo pueden hacer así normal con una cacerola de teflón así que yo le puse nada más media cucharadita de aceite para empezar a poner los ingredientes vamos a agregarle lo que es ya calentó un poco el sartén vamos a agregarle lo que es la cebolla la cebolla la vamos a dorar un poco nada más y la vamos a seguir moviendo con la cuchara a que éste suelte su jugo con el aceite lo dejaremos ahí por dos minutos y vamos a seguir moviendo lo que es la cebolla bueno ya nuestra cebolla agarró ese color transparente un poco nada más y le vamos a agregar lo que es ahora el tomate o el jitomate y dejaremos a que también éste se cocine y salga su jugo bueno ya como tú puedes ver ya dejaron su sabor ahora le vamos a agregar lo que es el ajo el ajo que se coció en el en los nopales de corazón lo vamos a despedazar un poco y también lo vamos a dejar a que también dore y agarre ese rico sabor junto con el aceite así lo estoy haciendo yo y les va a quedar bien sabroso esta comida de corazones para que ustedes la preparen recuerden que los corazones nada más tienen su ciclo de vida que es en semana santa son por temporadas aquí ya voy a vaciar los corazones ya escurrió y así los voy a dejar y yo sigo moviendo con la palita a que se incorpore por completo los demás ingredientes ahora le vamos a agregar lo que es el consomé de pollo te muestro la cuchara esta que es la cuchara donde yo me como mi sopa equivale lo mismo a una cuchara de 15 mililitros así que vamos a ponerlo con la cuchara medidora que esto nos da a un cuadrito de consomate o un cubito ahí te muestro si no tienes consomé en polvo le puedes poner un cuadrito o un cubito de consomé de pollo ahí está esa es la cantidad perfecta para esta cantidad de nopales de corazón y seguimos moviendo vamos a dejar mover y vamos a vaciarle ahora lo que molimos de la salsa roja vamos a seguir moviendo y vamos a dejar a que esto haga su función y que hierva por espacio de unos 7 a 8 minutos bueno ya pasó los 7 minutos ahora le vamos a agregar lo que es una cuchara de orégano ahí te muestro y lo vamos a vaciar porque el orégano le da ese sabor tan rico a esta comida que esta comida viene siendo comida de zacatecas como te comento y ahora la quise yo preparar para ustedes le vamos a agregar lo que es también el cilantro ahí va el cilantro ahí se lo ponemos y vamos a dejar a que hierva por otros 5 minutos a que también el cilantro agarre su hervor y su sabor en este platillo también les comento que voy a estar subiendo también los demás vídeos que yo haga de lo que es las gelatinas que mucha gente me pide las gelatinas otro otra más gente me pide platillos de comida así que voy a estar subiendo uno y uno uno de gelatina y uno de de comidas y así yo complazco a todos mis suscriptores bueno nuestra comida ya está ya le voy a pagar para que ustedes vean que ya está y vamos a empezar a emplatar en un plato en un tazón para nuestra presentación ahora si vamos a poner nuestra comida en este plato que rico huele la verdad el orégano le da ese rico sabor junto con el cilantro así que yo te invito a que lo prepares ahora en semana santa para que tu familia esté contenta si no consigue los corazones de nopales eso los puedes conseguir en los mercados o en los tianquis como tú los conozcas ahí te muestro mira qué delicioso está nuestros corazones suscríbete a mi canal vida con rosy y regálame un like bye